Música Llegó TV Show Internacional una vez más aquí lo que es la magia de la televisión, estamos en un set nuevo vamos por todos lados, vamos haciendo TV Show para ustedes y que cada vez esté mejor, que cada vez esté más reluciente tenga más figuras, más estrellas y lo puedas pasar bien y te diviertas y estés ahí del otro lado que nos haces, gracias a vos, estamos siendo el programa número uno de la televisión por cable así que fuerte el aplauso para eso muchísimas gracias comunicate con Ricky Producciones, con Leox Producciones y vas a poder estar acá haciendo lo que hagas cantás, bailás, haces arte, pintás, recitás poesía querés estar acá, comunicate con ellos y seguramente vas a estar compartiendo con nosotros y si querés promocionar tu marca si querés promocionar tu ropa, zapatillas, lo que hagas comunicate con Ricky Producciones o con Leox Producciones y también vas a estar acá con nosotros no hablo más, vamos a recibir a las figuras figuras internacionales que tenemos hoy él es un amigo de la casa ya vino en otra oportunidad y lo pasamos muy bien así que les pido un fuerte aplauso para Alejo Mundo hola, hola, hola hola, hola hola Martín bienvenido ¿cómo estás? todo bien, todo bien acá volviendo disfrutando del set nuevo set nuevo viste que andamos por todos lados muy innovado vamos con él viene para brillar así como te lo digo viene para brillar ahora vas a entender por qué es internacional y lo voy a presentar así con ustedes Richie Ángel fuerte el aplauso ¿cómo estás? bienvenido hola, hola, ¿cómo están? feliz feliz de estar con ustedes acá desde Chile hasta Argentina me han tratado en casa directamente de Chile hasta este programa TV Show así que muchas gracias exactamente bienvenido tome asiento y la vamos a recibir a ella con todo quiero que se venga abajo de aplausos de gritos de silbidos ¿por qué? porque es la número uno con ustedes Azul Carrizo fuerte el aplauso ¿cómo estás? muchas gracias también amiga de la casa por supuesto la verdad que muy feliz de estar acá en tu programa le agradecida con Rico y Producciones con Vivita también acá con mi amiga que nos estuvieron maquillando así que le mando un cariño a todas las fans a las azulitas que están del otro lado y bueno tenemos una sorpresa preparada para una persona que admiro muchísimo una reina una bella de la movida tropical pero lo dejo ahí para más adelante lo dejamos que queden con la intriga por supuesto tome asiento por favor y vamos vamos a charlar hay una anécdota que a mí me gusta mucho del señor Alejo Mundo ¿cómo surge tu nombre? yo desde chico me dijeron que haga tenga un buen personaje nombre artístico que llame mucho la atención y se me ocurrió que si estaba el sol de México estaba Cacho de Buenos Aires Sandro de América yo me noté medio yo tengo que ser algo más grosso todavía y dije bueno Alejo Mundo para no quedarme corto y mirá y salió ese nombre y veo sí, sí, sí veo que está bueno quedan pensando Alejo Mundo ¿de dónde viene? no, acá nomás recorriendo el mundo claro recorriendo el mundo y estás presentando un tema nuevo sí, sí estoy presentando un tema nuevo que se llama Tan Voltera es una amiga que siempre me dice que va a venir y me cansó entonces no viene y le canté este tema pero vos sufrís mucho en las canciones porque te clavan el visto me clavan el visto me bloquean te bloquean claro lo vuelven loco lo vuelven loco sí, miren a cámara porque el director se está poniendo loco así que igual acá la estrella está mirando bien de frente tengo una estrella acá a la derecha como que cuesta un poco escuchame Richi sos de Chile de Chile sí me contabas que eras de zona sur del sur zona sur de Chile específicamente desde región de la Araucaría muy imperial bien San Misona ajá y estás haciendo música que la está rompiendo hasta en Chile y acá en Argentina estamos en ese trabajo la verdad que hemos tenido este tiempo que llevo acá que son ya dos semanitas más o menos en Argentina nos hemos encontrado con muchas sorpresas con mucho amor mucho cariño de parte de toda la gente me han hecho sentir como en casa y si bien en cierto en Chile estamos sonando de repente uno quiere traspasar la frontera a mi como artista un sueño es traspasar la frontera y bueno Argentina es el primer país que me ha abierto las puertas para venir a mostrar mi música así que ha sido súper bonito ya no es que a una semana solamente próxima semana volvemos a Chile pero esperamos volver muy pronto yo feliz si sea la oportunidad de volver igualmente estás haciendo algo novedoso que es la música que engancha a todas las chicas que hacen zumba claro también hemos atacado ese nicho súper masivo súper fuerte bueno yo tengo un pasado zumbero igual yo soy instructor de zumba instructor de zumba entonces como que ahí nace esta idea de hacer canciones para el mundo de la zumba que es masivo y ver una manera de promocionar la música rápido que está la radio que está la televisión pero también está la gente que es como un mundo aparte de un submundo súper potente así que bueno lo que es las redes sociales que moviliza un montón de cosas así es y se reparte mucho más rápido creo si es una buena táctica una buena estrategia que después lo tomé como estrategia de primera era como mientras más gente haga la música mejor pero después con el tiempo empezó a marcar como un impacto bueno en la Argentina mucho y por eso estoy acá también por el tema del mundo zumba también por el tema de la movida tropical y toda la onda pero ahí parte todo ahí se masificó y las primeras propuestas de trabajo fueron en base a shows que tenían que ver con zumba así que aquí estamos contentos felices y nada un tremendo cariño que le tengo ya a la gente de Argentina de verdad que estoy muy agradecido muy contento buenísimo azul como estás viniste en uno de los primeros programas de TV Show y estamos cerrando el ciclo prácticamente y volvés a visitarnos en el medio pasó de todo seguramente de todo la verdad que es lindo marcar un inicio la mitad y el final ya que estamos finalizando el año acercándonos a las fiestas a la navidad y al próximo año y realmente me siento tan feliz de que me brindes este espacio y poder contar realmente que he alcanzado muchas metas mis sueños así que hoy en este día es muy especial y quiero adelantar un poquito de lo que se viene en el escenario y le quiero mandar un beso grande y un aplauso de todos ustedes para Lía Cruzet me pongo de pie por favor beso grande Lía bueno realmente me siento muy emocionada de poder enviarle este mensaje sé que ella en este momento nos está pasando un buen momento y realmente de corazón hice un homenaje para ella porque se lo merece para todas las chicas de esta nueva generación tener una referente una diosa como ella realmente la admiro compartimos ahí en Pasión de Sábado ya voy a estar compartiendo también las fotos así que realmente brindarle estas bonitas canciones de ella con todo amor y respeto en mi versión con acordeón me imagino que cuando las puedas escuchar tengas una sonrisa ahí junto a tu marido Tony Salatino así que bueno adelantar un poquito eso contarles que grabé un disco de Chamamé también bien me encanta y también sacando un nuevo tema acercando lo que se viene muy pronto que es el verano bien bien los Chamamé con Zapucay incluido con Zapucay incluido sí bien bien por supuesto sí bueno ansiosos entonces por escuchar eso sí sí y también hay uno de los temas que en un momento yo compuse en una bailanta que era para encontrar un paisanito así que supuestamente apareció pero no pude corroborar si era él porque solo recordaba que tenía boina pero sigue abierta la convocatoria de 21 a 99 años exactamente y seguramente va a haber una fila acá de gente con boina para ojalá ojalá Alejo estás haciendo una gira por todo Buenos Aires sí 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 estoy teniendo muchos eventos privados y otros también haciendo show propio también lo organizo un mes antes unas semanas antes elijo X lugar se me está yendo muy bien y hablando de folclore se me está ocurriendo a mí también a Pablo de las redes sociales tengo ganas de hacer la chacarera del Instagram zamba del Whatsapp alguna cosa así como para agregar lo nuevo con lo me encanta se me está corriendo para el verano un paso menos mirando la cámara sí 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 o sea chacarera del Instagram y zamba del Whatsapp en algún momento salen estos temas no está bueno eso porque se conectan ahí todas en las redes sociales en las provincias sí sí ahora yo me quedo impactado con tu estética con toda tu imagen bien bien la imagen y yo quiero fue lo primero que me puse la verdad pero quiero que muestre esa cámara que hagas así miren lo que son las uñas no tremendo y encima tiene bueno el saco con brillos y las cabinitas y la ropa ¿tenés alguien que te asesora? la verdad es que sí tengo un equipo de trabajo que estamos todo el año viendo más o menos qué va a hacer Richie Ángel durante el año qué estilo va a imponer yo he pasado por muchos colores de pelo de cabello para mí es un tema igual súper importante en el tema de la parte artística en Chile por ejemplo la música igual dentro de la cumbia es muy tradicional me costó un poco entrar en la cumbia cuando inicié por el hecho de que haber un poco más de cambio innovaste claro yo empecé la primera canción en cumbia y noé inmediatamente y fue como un impacto y de hecho se cerraron muchas puertas al principio por el hecho de ser como muy diferente dentro de la industria de la cumbia en Chile pero después dije no importa va a llegar un momento en que le va a gustar y ya cuando ya me conozcan tal vez le va a parecer un poco más normal y se van a ir acostumbrando así que la verdad las cosas que ha sido súper bonito poder ser una persona muy tradicional romper los esquemas y no me define realmente como bueno me define realmente como una persona que puede ser empático con la demás gente también y llegar a mucha más gente no me define si soy bueno o no el tema de la estética está buenísimo eso y bueno lo estamos viendo así que resalta muchas veces la gente es como que piensa que porque uno se viste de una manera debe ser de esta manera no sé como que lo ves pero no yo tengo ahí mi equipo de esteticistas cuidan mi imagen que les mando un beso enorme muy agradecido porque le mandamos un beso a Vane Vane que está del otro lado que ya va a ser mamá me hicieron la cara de nuevo me hicieron nuevamente la cara porque no tenía cara cuando llegué así que gracias así son así hacen magia Vivita Tello Marce Gómez que nos pintan como si fuésemos grandes estrellas saben que está tan lindo este clima que me encantaría invitarlos a que veamos una nota que hice hace poquito fuimos al teatro Gran Ituzangó estaba ella es tan cargosa que estaba festejando sus 21 años así que ahí vamos a ver esa hermosa nota que hicimos con la gente de ella es tan cargosa están cumpliendo 21 años de carrera y nosotros no queríamos quedarnos afuera TV Show tenía que estar acá con los chicos de ella es tan cargosa como están nombre y colegio Mariano Manuel Dorreo Amorón Rodrigo Dorreo Amorón muy bien del Dorreo Amorón aguanta el gallo bueno están festejando 21 años le comentaba a la gente y quería bueno escuchar qué es lo que tienen para decir en estos 21 años de estar en las pistas contentos acá bueno mientras tanto van pasando un par de bandas amigas familiares se va armando la historia muy contentos de estar en un gran teatro como este sí también compartiendo con gente que queremos mucho la música que es siempre una gran excusa para compartir lo más lindo que tenemos así que recontentos de estar acá y bueno esperando para el recital y para celebrar que es lo más lindo que hay y más después de lo que pasó y lo que está pasando así que pero bueno todavía eso le da más brillo a lo que ya de por sí es lindo que es tocar tus canciones adelante de la gente de tu zona sois cerrar el corazón Esquivar lo que ha sido un error Edificar la soledad Como una gran coranza Dejar de callar Salir a beber por ahí No hablar de mí Ni hablar de demás Intenté y no pude cambiar Y aunque hay algo que me hizo mal Yo sé que me hizo tan mal Las cosas fueron ciertas ¿En qué se reconocen, con 21 años de trayectoria, en qué se reconocen de aquellos chicos que empezaron a tocar y que hoy están acá festejando? ¿Y qué pueden rescatar de aquello para traerlo acá al presente? Y en la insistencia, en pasar por todo Después de 21 años no es poco y hemos pasado de todo y sobre todo en la fusión musical sobre todas las cosas Sí, bueno Y nada, y poder sostener un proyecto colectivo en un país como este durante 21 años y nada, y seguir con las mismas ganas de ensayar, de tocar, de compartir de siempre tratar de resolver las tensiones y las cuestiones que van surgiendo en el camino de resolverlas con... Pasen, por favor, estamos en... Pasen, pasen Ah, gracias No importa, esta es televisión verdad Nada, resolverlas con inteligencia y con amor con efecto Bien Están presentando, bueno obviamente... Pasá Pasen, por favor Él es parte del staff Están presentando, bueno ahora el festejo pero se viene gira se vienen presentaciones se están grabando tienen pensado grabar Recién terminamos en realidad ya están difundiendo el disco de los 20 años con un montón de invitados más un par de canciones nuevas Sí, venimos por suerte después de todo este parate empezando a tocar estuvimos en Cariló se viene la semana que viene Córdoba y bueno, y después esperando ir por todos lados vamos a ver siempre con la incertidumbre de todo lo que está pasando qué es lo que nos permite hacer Sí, bueno a ver qué dice Omicron no sé cómo se llama pero bueno sí, muy contentos de volver a tocar en vivo la gente necesitaba música en vivo y los músicos necesitábamos tocar y laburar y estamos disfrutando de eso y bueno en el medio morir pero respirar llevar vida de vegetal ir a buscar felicidad mamá no haya otra ayuda en el medio grabamos el disco que eso fue bueno con León Gieco Iván Noble Emiliano Branciari Manuel Moretti Lula Bertoldi Iveto Lopera García Alex Sergi bueno, un listado hermoso Mateo Sujatovi Pato Sardelli una selección hermosísima seguro me olvido de Aria un desastre porque son muchos artistas que participaron con mucho amor así que estamos súper contentos de todo lo que se viene y bueno obviamente esperando que se pueda seguir trabajando que es muy importante para nosotros para el sustento y también yo creo que para la gente bueno, espiritualmente la música cumple un rol fundamental ¿y el disco se llama? 20 años que en realidad va a ser 20 más 2 porque va a salir más los que sean porque bueno se postergó por todo este despelote buenísimo así que este tiempo que pasó de cuarentena y demás lo usaron para componer y para cranear cosas y para meternos en el estudio y bueno ir grabando las condiciones que se iban que se permitían y que nos permitíamos de a poquito pero bueno por lo menos nos mantuvo haciendo cosas y seguir para adelante también en tu remera un referente justamente les iba a preguntar eso ¿a quienes tuvieron o tienen de referentes en la música o en lo que ustedes admiren? y principalmente bueno lo que pasa es que cada uno tenemos distintos gustos pero nos unen los Beatles los Rolling Stones Led Zeppelin Charlie García Spinetta Fito León que bueno León grabó en el disco Descaramaro un montón de músicos un montón de gente Johnny Mitchell que se yo Bob Dylan no sé millones nos gusta toda la música y bueno estamos felices de nada sostener este proyecto que es musical y que nos ha permitido nada vincularnos con un montón de gente de la música y seguir haciendo música y la música nos ha permitido ser más felices en nuestras vidas así que estamos muy agradecidos buenísimo cine teatro Gran Ituzangó aquí con los chicos de Ella es Tan Cargosa festejando los 21 años así que no se lo pierdan y va a haber imágenes también así que van a estar ahí también muchísimas gracias chicos gracias seguimos con más TV Show y me ha dicho ¿no? Está bien que camine mal mi piel sabrá que fiel vendrá mi voz se irá a gritar Por las calles, por la lluvia, por los bares de la estación Por las calles, por la lluvia, por la luna de enero Por las calles, por la lluvia, por los bares de la estación Por las calles, por la luna de enero Por las calles, por la lluvia, por la lluvia, por los bares de la estación Muchísimas gracias, hermosa nota, hemos disfrutado mucho Nos han recibido muy bien ahí en camarines y estuvimos charlando Así que gracias a toda la gente de ella tan cargosa Miren, yo tengo para agradecer algunas cositas Les voy a mandar un beso grande a Delivery Los Reyes Que acá nos han invitado y nos tratan como verdaderos reyes Bebidas, comidas en zona oeste 840 es el lugar que nos recibe Muchísimas gracias Miren todo este despliegue de luces y de cosas Exactamente Para que quede claro Es un resto bar acá en Castelar Sur También MJ Barberos en Ituzangó Que nos hacen poner bella la barba y nos cortan el pelo y todo eso Todo loqueado 840 como Rodrigo decía 840 del más alto nivel decía Rodrigo Y también obviamente a Munito Que nos hacen el auspicio más grande aquí en TV Show Munito.iot.cnc Comuníquense, van a tener un 25 o un 30% de descuento nombrando TV Show O nombrándome a mí Martín Rotella Hablan con Ramiro ahí que es el capo, el jefe Descuento en cámaras de seguridad y demás No les quiero robar más tiempo porque quiero verlos cantar Quiero verlos en acción Quiero que bailemos, que cantemos Todos juntos Así que señor director, muchísimas gracias Los invito a que hagamos un brindis ¿Sí? Hacemos un brindis Está quedando poco como me estoy tomando todo Por ustedes, por sus carreras Para que todo vaya mejor el año que viene Así que chicos, chicas Brindamos con ustedes Y no se muevan de ahí porque hay más TV Show para ustedes Gracias Gracias ¡Qué buen momento que estamos pasando aquí en TV Show! No te lo podés perder, tenés que estar ahí para ver todo y para disfrutar, para bailar, para cantar Para llamar a la gente que no lo está viendo y decirle Che, mirá que está el TV Show Vení a verlo Disfrutá conmigo Muchísimas gracias por estar del otro lado No saben el lugar que estamos, donde estamos grabando Está buenísimo, aquí en 840, en Castelar Sur Recuérdenme la dirección, por favor ¿Dónde está Mariana? Allá está Gastón Gastón, vení, vení Gastón Vení, fuerte el aplauso para Gastón Fuerte el aplauso Porque hace un catering Pero aparte es lo que ustedes van a comer si vienen aquí a 840 Aquí está Gastón ¿Cómo estás? Todo bien, buenas noches Bueno, acá en 840 tienen para comer unas pecas hamburguesas Una variedad de pizzas, picadas y bueno, mucho más Y para tomar también Esa... Mirna de todo De todo Bueno, recordame la dirección William Morris 3424 Entre Tiana Stasi y Viñón Bien, los va a recibir él Les va a servir una rica comida Y les va a dar algo para tomar Riquísimo también Así que fuerte el aplauso para Gastón Muchas gracias Y bueno Aquí en 840 Y en TV Show Vamos a recibir a una estrella internacional Mientras pasaba la letra y cantaba y probaban sonido La veía Azul Carrizo que cantaba enloquecida Así que mirá lo bueno que te voy a presentar Con ustedes Vení, Richi Richi, Ángel, fuerte el aplauso Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, excelente Muy contento de estar acá en Argentina Promocionando mi música Muy feliz Muy feliz de... Bueno, de traerle un poco de la música chilena también a este hermoso país argentino Me han recibido como en casa, como lo contaba Así que muy agradecido Y nosotros estamos muy contentos de que estés acá Y nada más y nada menos que en TV Show, por favor TV Show, así que muchas gracias por la oportunidad de presentar mi trabajo acá con ustedes Agradecido totalmente Si la gente te quiere contratar o te quiere seguir, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, en todas las redes sociales como Richi Ángel Oficial En YouTube, Facebook, Instagram, TikTok En todos lados me pueden encontrar como Richi Ángel Oficial Ahí a disposición de todos ustedes Buenísimo Los dejo con la música de Chile y de Argentina también Richi Ángel, fuerte el aplauso Vamos, Chile-Argentina unidos Esto es... Ven y compadre Me acompaña con el palmo hacia arriba, ven Richi Ángel Me siento la duda cuando está denuda Y prefiero la culpa a que seas tan dura Con él hay tantos años que ya ni recuerdas Y yo me aparezco para cambiarte el cuento Y tú sabes que mi vida es sencilla y que soy tan diferente a ese vivo corriente Y tú sabes que con él ya no hay nada y que conmigo tú sientes lo que merezca inerte Ven y compadre Ven y compadre Compara mi mirada con su luz apagada Compara tu silencio con nuestras madrugadas Compara mis caricias con sus manos heladas Compara tu silencio con nuestras madrugadas Con él hay tantos años que ya ni recuerdas Y yo me aparezco para cambiarte el cuento Te entrego esta noche, me mata tu escote O te lo quitas tú, o te lo quito yo Y tú sabes que mi vida es sencilla Y que soy tan diferente a ese vivo corriente Y tú sabes que con él ya no hay nada Y que conmigo tú sientes lo que merezca inerte Ven y compadre Con su luz apagada Compara tu silencio con nuestras madrugadas Compara mis caricias con tus manos heladas Compara tu silencio con nuestras madrugadas Comparame con él mi amor Richie Angel Este la cantamos todos Arriba palmas dice Compara, compárame con él Compara, compárame con él Ven y compara Ven y compara Con su luz apagada Compara tu silencio con nuestras madrugadas Compara mis caricias con tus manos heladas Compara tu silencio con nuestras madrugadas Compara tu silencio con nuestras madrugadas Comparame con él mi amor Uno Ritchie Angel Ven y compara Ven y compara Muchas gracias Eso es Ven y compara en vivo Y a continuación voy a cantar otra de mis canciones acá de mi autoría Que se llama Esa Morena Cumbia, cumbia, cumbia Richie Angel Con mucho cariño para ustedes Gracias Argentina por todo, muchas gracias Esa noche la vi Seduciéndome así Yo estaba tomándome un trago y la vi bailando así Así como me gusta a mí Báilame suavecito así Y yo le dije no pares, no pares Que me bote acercando a ti Esa morena mala, mala Me ha robado el alma Ella sabe que me controla Cuando la pego bailar sola Pierdo la noción De la situación Ella me da calor Esa morena mala, mala Me ha robado el alma Ella sabe que me controla Cuando la pego bailar sola Pierdo la noción De la situación Ella me da calor Ella me da calor A ver mi gente, palmas arriba A ver arriba Richie Angel Esa morena me tiene loco Esa noche la vi Seduciéndome así Yo estaba tomándome un trago y la vi bailando así Así como me gusta a mí Báilame suavecito Y yo le dije no pares, no pares Que me bote acercando a ti Esa morena mala, mala Me ha robado el alma Ella sabe que me controla Cuando la pego bailar sola Cuando la pego bailar sola Cuando la pego bailar sola Pierdo la noción De la situación Que ella me da calor Esa morena mala Me ha robado el alma Ella sabe que me controla Cuando la pego bailar sola Pierdo la noción De la situación Que ella me da calor Esa morena mala, mala Me ha robado el alma Ella sabe que me controla Cuando la pego bailar sola Pierdo la noción De la situación Ella me da calor Ella me da calor Muchas gracias Sillón de princesa Foto y video Robótica Cortinados red Láser Ambientación lumínica Y telas Pizza party Show en vivo Todo para tu fiesta En un solo lugar Buenos Aires Eventos Producciones Teléfono 1166 12 9632 Fanpage Buenos Aires Eventos Producciones Adra Asociación de Representantes De Artistas de Argentina Conocenos Búscanos en nuestra web www.adrarepresentantes.com Asociación de Representantes Si tenés una banda, si sos humorista, mago, bailás, modelás, haces improvisación, stand up y querés estar en televisión, TV Show te abre las puertas para mostrar tu talento. Comunicate con Leo Producciones 1166 12 96 32 o con Ricky Producciones al 11 36 08 05 74. Te vas a poder ver por Cablevisión, Flow, Super Canal y todas las redes. TV Show te ayuda a cumplir tu sueño. Llegó TV Show Internacional, momento musical, momento donde te vas a divertir, vas a bailar, vas a cantar con las estrellas que nos visitan hoy. Pero antes yo quería dar un saludo a esta gente que nos recibe aquí en el Bar 840. Mariana, Mariana estás ahí. Vení Mariana, vení, vení, acércate, vení fuerte el aplauso. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy bien. Bien. Ella es la dueña del lugar, es la que nos recibe y es la que nos hizo un catering de la Bolio Dire. Decí a la cámara, a toda la gente que está del otro lado, dónde queda la dirección, los horarios. Miriam Morris, 3424, Castelar Sur, bueno, horario de martes a domingos, de 21 horas a 12 horas. Bien, y hay para comer, hay para tomar. Vienen artistas famosos acá a este mismo escenario, así que cuando estén con ganas de salir y de pasarlo bien, 840 es el lugar indicado. Obvio. Fuerte el aplauso para Mariana, muchísimas gracias. Gracias, acuérdense que pueden estar acá y compartir y disfrutar. Y bueno, una muestra de todo esto que les estoy diciendo es justamente con mi amigo Alejo Mundo, que lo tengo aquí, así que fuerte el aplauso para él también. Fuerte el aplauso, chicos, esto tiene que arreventar. ¿Cómo es ese aplauso ahí? Grande, Martín. Vale, escuchame, si la gente te quiere seguir en Instagram, en Facebook, si te quieren contratar, ¿cómo hacen? Todas las redes sociales Alejo-Mundo en Instagram y Alejo Mundo en general, YouTube, Spotify, lo que busques, siempre voy a estar como Alejo Mundo. Así que ahí me encontrás y arreglamos fechas, todo, todo el contrato, lo que quieras. ¿Qué nos vas a cantar ahora? Bueno, voy a estrenar esta canción, se llama Tan Voltera. Tan Voltera. Sí, para esa amiga que nunca viene, me dice este tema que es muy para bailar, así que... Conozco varias. Tan Voltera, Alejo Mundo, fuerte el aplauso. Y esperando mi amiga que usque, que me dijo que ya llegaba y le dediqué ese tema porque siempre me deja colgado. En el grupo de WhatsApp ya sabemos cómo es, en el grupo de WhatsApp la tenemos calada, en el grupo de WhatsApp. A vos te digo, ya sabemos cómo sos, en el grupo de WhatsApp te tenemos fichada. Siempre tiene una excusa para no llegar, propone la juntada y después chau chau. Y de pronto quiere que la busquen, ay, ay, ay. Tan Voltera como Calecita, gira, gira, gira la indecisa, ilusiona a todos los amigos. Tan Voltera como Calecita, tan Voltera que ya no la invitan. Y yo, flayando unicornio, ¿qué vas a venir? Y yo, flayando unicornio, ¿qué vas a venir? ¿Dónde está? A ver, creo que está diciendo un mensaje, ahí está estacionando, ¿estará llegando? En algún momento debe estar por venir. Ah, no, no, que ya llega, que ya llega. Bien, bien, ahí me avisan por la chicharra. Vamos a preparar la mesita, el lugar, todo. Y doña Escusas, ya sabemos cómo es, a doña Escusas, la tenemos calada. Dice que está llegando, pero está en la ducha, dice que está en la puerta, pero no la escuchan. Escusas, siempre tiene una, dos o tres, tan Voltera como Calecita, gira, gira, gira. La indecisa, ilusiona a todos los amigos, tan Voltera como Calecita, tan Voltera que ya no la invitan. Y yo, ay, 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 flayando unicornio, ¿qué vas a venir? Y yo, flayando unicornio, ¿qué vas a venir? ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, sí, ya llega, ya llega. Bueno, preparen todo que ya llega, hay que... Una caravana, alfombra roja, que ya llega la reina. Y es tan Voltera como Calecita, gira, gira, gira la indecisa, ilusiona a todos y a todas. Y tan Voltera como Calecita, tan Voltera que ya no la invitan. Y yo, ay, ay, flayando unicornio, ¿qué vas a venir? Tan Voltera como Calecita, tan Voltera como Calecita. Y yo, flayando unicornio, ¿qué andas por aquí? Tan Voltera como Calecita, tan Voltera como Calecita. Y yo, flayando unicornio, ¿qué vas a venir? Tan Voltera como Calecita. ¿Llegó? Y vamos. Y a Lilo, sí, con una reina que me clavó el visto, me parece. No sé si llegó, ¿no? A ver, ahí está. ¿Hay palmitas por ahí? Bueno, vamos. Un, dos, tres, cuatro. Te clava el visto y no contesta y dice así. La reina del visto la tengo en WhatsApp. La reina del visto le gusta clavar, juntar las rayitas, un vicio que tiene. Dejarte en azul y no contestar. La reina del visto le gusta el snap, la selfie de perro, la lengua sacar. Y es toda la moda que lleva encima, es tan distinta a las demás. La reina del visto le gusta el snap, la reina del visto le gusta perrear. Al costado de la tarima, si pagas la VIP la vas a encontrar. Y por WhatsApp te clava, te clava. Por snap, te clava, te clava. Instagram te clava, te clava el visto. Y yo como idiota, tan enamorado, le regalo, le regalo un like, like, like. Y las palmitas de vuelta. La reina del visto está siempre de moda, usando los filtros, posando bien loca. Y a mí me encanta y me traba un poquito, con su beboteo me hace flasher. La reina del visto usa boomerang y en todas las fotos siempre sale igual. Haciendo trompita, una ceja pa' arriba, es tan distinta a las demás. La reina del visto le gusta menear, la reina del visto le gusta perrear. Al costado de la tarima, si pagas la VIP la vas a encontrar. Y otra vez, te clavó. Y por WhatsApp te clava, te clava, por snap, te clava, te clava, Instagram te clava, te clava el visto. Y yo como idiota, tan enamorado, le regalo un like, like, like. Y por WhatsApp, por snap, Instagram te clava el visto. Y yo como idiota, a pesar de todo, y gastando datos, le regalo un like. Muchas gracias. Este es el lugar de las estrellas, este es el lugar de la estrella en este momento. Así que quiero un fuerte aplauso y que filmen y que saquen fotos y que griten y que bailen y que canten con la reina del acordeón. Fuerte el aplauso para Azul Carrizo. ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad que muy feliz de estar en esta noche acá en TV Show. Así que le mando un cariño para todos los televidentes que están del otro lado. Me pueden seguir en mis redes sociales como Azul Carrizo, la dama del acordeón. Y estoy acá muy, muy nerviosa y con mucha expectativa por lo lindo que se viene en este momento. Y mandar un saludo muy gigante a Lía Cruzec, te amo, te admiro. Así que con mucho cariño lo que se viene ahora. Lía, te amamos, te amamos. Así que el homenaje que hace Azul Carrizo al Lía Cruzec. Fuerte el aplauso, por favor. Azul Carrizo al Lía Cruzec. Pero mira quién llegó, la güera Salomé. Al ritmo de esa cumbia, la güera está bailando. Hay que sabroso baile, con todo está mirando. Compadre, no la tome, la mueve a la cintura. Se nota que a esa güera le sobra sabrosura. Ay. Ay. Padre Juan, ¿cómo la ve? Como se mueve y sabrosa, esa güera Salomé. Padre Juan, ¿cómo la ve? Como se baña esa güera para mover los pies. Padre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos a la derecha. Padre Juan, ¿cómo la ve? Y si a ti compadre la cadera, de la güera Salomé. Padre Juan, ¿cómo la ve? Ya la cumbia comenzó, hay que mover los pies. Pero mira quién llegó, la güera Salomé. Al reino de esa cumbia, la güera está bailando. Hay que sabroso baile, con todo está mirando. Compadre, no la tome, la mueve a la cintura. Se nota que a esa güera le sobra sabrosura. Ay. Padre Juan, ¿cómo la ve? Como se mueve y sabrosa, esa güera Salomé. Padre Juan, ¿cómo la ve? Como se maña, esa güera, pa' mover los pies. Padre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos a la derecha y a la derecha. Padre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate el, compañero, la cadera de la güera Salomé. Padre Juan, ¿cómo la ve? Como se mueve y sabrosa, esa güera Salomé. Padre Juan, ¿cómo la ve? Como se maña, esa güera, pa' mover los pies. Padre Juan, ¿cómo la ve? Mueve la cintura con sus manos a derecha y a re re. Padre Juan, ¿cómo la ve? Fíjate, compadre, la cadera de la güera se aromé. Padre Juan, ¿cómo la ve? En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol. En tus ojos tengo luz, de luna y tus lágrimas sabores. Del mar, en tu boca hay un paná, de mieles y salvitos escucho ya. Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas. Si no, te muero. Tú, eres todo lo que anulé. Y, por eso me enamoré. Siento, campanitas, muy atentro del corazón. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol. En tus ojos tengo luz, de luna y tus lágrimas sabores. Del mar, en tu boca hay un paná, de mieles y salvitos escucho ya. Tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas. Si no, te muero. Si no, te muero. ¿Por qué me miras así? Mientras me vistes sin ti. Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amar y callar. Ya no te mojes los labios. Ya no te mojes los labios. Y no te mueres tus ganas. Eres tan bello y sensual que no sé si mire ahora mejor o después. Y yo que te deseo morir, que importa esta es la última vez. El orgullo puedo esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea. Tómame, que bello cuando me amas así. Y muerdes cada parte de mí. Que bellos son tus celos de hombre. Que sientes cada vez que me voy. Con mucho amor y cariño. La voz, querida y admirada. Eterna Rías Crucé. Con una y otra cerveza. Hermoso verano me invita a tomar en la arena un par de cervezas. Quiero olvidarlo y quiero beberme su nombre. No llorar más por hombres. Quiero quitarme sus besos. Quiero borrar sus recuerdos. No llorar por amor. Levanto mi copa y hago esta promesa. Si lloro algún día, no será por amor. Ya no lloro. Prefiero estar en la playa. Si quieres y que se vaya, hoy me beberé tu amor. Con certeza, te sacaré de mi cabeza. Con una y otra cerveza. Borraré ese mal amor. Soy azul carrizo. Soy azul carrizo. La drama de la corrión. Que verano. Que verano me invita a tomar en la arena un par de cervezas. Quiero olvidarlo y quiero beberme su nombre No llorar más por hombres Quiero quitarme sus besos, quiero borrar sus recuerdos No llorar por amor Te van con mi copa y hago esta promesa Si lloro algún día no será por amor Ya no lloro, prefiero estar en la playa Si quieres y que se vaya, hoy me beberé tu amor Con cerveza, te sacaré de mi cabeza Con una y otra cerveza, borraré ese mal amor Ya no lloro, prefiero estar en la playa Si quieres y que se vaya, hoy me beberé tu amor Con cerveza, te sacaré de mi cabeza Con una y otra cerveza, borraré ese mal amor Ya no lloro, prefiero estar en la playa Si quieres y que se vaya, hoy me beberé tu amor Con cerveza, te sacaré de mi cabeza Con una y otra cerveza, borraré ese mal amor Que se vaya, total a mí no me importa Ve que daré de copas y me lavaré el dolor Y ya no lloro, prefiero estar en la playa Estaba aburrido frente a la TV Busqué en la radio y hasta en Internet Y encontré el programa mejor Llegó tu versión internacional Momento de cierre, último bloque, aquí estamos Hemos disfrutado, hemos pasado genial todo este momento Con la música de los chicos que estuvieron acá Y es un momento de amigos, es un momento de cierre y de balance también Si me querés seguir en las redes sociales, en Instagram Arroba Rotella Martino Key Y vas a ver todas las cositas que hago Stand up, impro, conducción de eventos Así que cualquier cosita, si me querés contratar Vas por ahí y hablas conmigo directamente No tengo representante, así que acá estamos Por otro lado, vamos a presentar el videoclip de un amigo Pero antes te voy a decir que hoy es el cumpleaños de Santino Cartagena Así que le mando un beso enorme Feliz cumpleaños Y bueno, nos quedamos con Rubén Arce, un amigo de la casa Porque es amigo, amigo Que nos trae este tema maravilloso Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene Que se llama Yo no tengo rosas ni jazmín Rubén Arce, desde El Chaco Te dice Yo no tengo rosas ni jazmín Muchísimas gracias por estar del otro lado Nos vemos la semana que viene Gracias, chau Yo no traigo rosas ni jazmín Solo una canción que habla de ti No hay promesas que deba cumplir Cuando se trata de ti y de mí Volver a intentar cambiarlo todo Y si tengo que ganar Y si tengo que perder Solo se trata de seguir Y una vez más Poder decir Quiero gritar No me rendí Todavía tengo tanto por decir La consigna de hoy es resistir Porque es el preludio de volver Liberar al niño que hay en mí Que no deja nunca de soñar Volver a intentar Volver a intentar cambiarlo todo Y si tengo que ganar Y si tengo que perder Solo se trata de seguir Y una vez más Poder decir Poder gritar No me rendí Todavía tengo tanto por decir Todavía tengo tanto por decir Todavía tengo tanto por decir Y encontré el programa mejor Llego a TV y yo Internacional Quiso volar mi imaginación Conectándome con música y dimensión Me hizo llegar a otra dimensión Con la valla del humor Encontré TV y yo TV, 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 TV Y yo TV, 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 TV Y yo TV, TV, TV Y yo Llego a TV y yo Internacional Con entretenimiento Sin buena música Con entrevistas Sin mucha diversión Llego a TV y yo Encontré TV y yo Llego a TV y yo Internacional Llego a TV y yo sin buena música con entrevistas sin mucha diversión sin entrevistas sin entrevistas sin entrevistas